Música Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22 Soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Julieta vs Tiago Julieta casi llora porque Tiago siempre pelea con ella En Gran Hermano 2022, semana número 12 Jueves de salvación Vamos a comenzar Pues bueno, primeramente Julieta iba saliendo bien bichote empoderada Y trae algo en las manos, estaba comiendo obviamente Y después de esto llega Daniela y le pregunta Juli, dile lo que le vayas a decir pero sin llorar Y fuerte ¿Por qué? ¿A qué se referirá? Ya que anteriormente según o más que nada Habían peleado hoy Julieta y Tiago Y eso no le está gustando ya para nada a Julieta Y por eso le dice que Tiago siempre está peleando todo el tiempo Pero se puso a llorar otra vez Julieta Le da o más que nada le da la desesperación Y eso hace que se frustre, que no se sienta bien Y no le parece para nada, para nada gracioso lo que está haciendo Tiago a Julieta Obviamente a quien que te desesperen por todo lo que estás haciendo Y eso pues no está muy divertido En esta ocasión pues sí, ya habló más fuerte y le dijo Es que siempre está peleé, peleé por todo, por todo Y en eso Marco se le quedó viendo con una mirada fuerte Como diciendo ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está haciendo aquí? Y además sabemos que esto es porque Marco siempre como que quiere defender a Julieta Obviamente Y eso pasó ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo en los comentarios Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao ¡Gracias!